7 Days Today Darkness Falls 7 Days Darkness Falls 7 Days Darkness Falls 7 Days Darkness Falls 7 Days 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 Falls Puedes llegar a soltar papelitos. De los rojos que precisamos. Chicho de mierda. Aunque también lo ideal para esos papelitos rojos sería entrar a algún búnker. Pero ve tú a ingresar en el estado en el que estamos a un búnker. ¿What? ¿Y eso qué es? Ah, la cabra loca. Estas cabras locas. Sí, sí, sí. Reventala porque creo que en algún darkness... No sé si fue el alfa en el 19 o en el alfa 18 que me mató una cabra. Ok, ok. Ven tú chiquita. Vamos a recargar. Funciona bien esto, que estén aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y mejor aún si no son demonios los que vienen, ¿no? Ahora tú toca huevos. Toca hueviños. Venta las mierdas que tiene. Hola. Muy bien. Fucking demonios. Fucking demonios. Todos los cuales... Qué lástima que no tengo a Dockin. Si no esto me daría una chance... Bien. Disparo a la cabeza. El tema es que tengo que dar a la cabeza. ¿Qué es el...? ¡Hijo de puta! ¿Qué fue lo que me pegó? ¡Pichicho lindo! ¡Puta que te parió! ¡Hijo de tu recalcada madre! Esto me van a matar de un puto infarto. Creo que en la moto tenía más para hidratarme. Es un gordi común. ¡Ah, madre que los parió! Dame agüita. Dame agüita. ¿Vos qué haces durmiendo acá? ¿Qué haces durmiendo ahí? ¿Y tú? Planta de mierda. Me deja ver. No, carajo. Gracias. Bien. Continuemos. Esto por aquí... Creo que es... Bueno, igual creo nada. No creas nada. No creas nada. Aquí queda el uno. Este se va a llevar uno. Cometazo en la cabeza. Queda algún demonio allí que ahí se levanta. Chicos, la fiesta sigue. La fiesta sigue. Esta que te parió, demonio. Esta que te parió, demonio. Forro traicionero. Traicionero no, porque vino de frente. Yo soy el amargo. Que tiene la puntería de un culo. A ver, dame de esos libritos. No, los papelitos rojos. Please. Eh, 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 eh. Lo lamento, chiquitín. Tengo los guardaespaldas allí. Al salto. Bueno, para que me estoy... Me estoy sobrecargando. No, ¿quién dijo? Bueno, la idea sería, antes de terminar el capítulo, irme al trader y ver si podemos comprar el, 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 ese. El bendito... Para, no, no, boludo. Eh, bueno, sí, deja todas estas mierdas después. Le saco los tintes. Eh, vamos a agilizar un poquito esto. Estas pequeñitas, estas pequeñitas, estas pequeñitas, esto. Ok, varias cajitas. Ninguna va a tener nada útil, obviamente. ¿Para qué? Bueno, los altacalibres y todas esas mierdas. Bueno, lo bueno que hay... Los puntos, boludo, los puntos. Aguárdenme. Aguárdenme. Mierda, más mierda. Bueno, para vender vamos a tener varias cositas, eh. Esto me da partes mecánicas. Bueno, igual, todo suma. Todo suma. Eh, algo más... No. Ok. Eh... Vamos arriba, que vamos a estar más cómodos. Ahora sí, ¿cuántos puntos? Nueve. Bueno, a ver, los puntos. Survivalist. Ah, a ver que este de Farmer me parece que las escopetas... Me aumentaba un 10. Sí. Un 10 en las escopetas. O sea, ya saldrían de nivel 71. 71. Pero... Bueno, no pasa que igual ahora los máster estos... ¿Cuál tengo el de... Este, el máster? Y pero claro, tengo que desbloquear a esta clase. Así que en la próxima... ¿Y este máster qué me da? En las pistolas. Un bonus en el Lucky Looter. Vamos a ver... Eh... Eh... Ah... Bueno. Vamos a lo de siempre. Vamos a intentar limpiar esto. Sé que hago mal... En venir por aquí arriba. Pero si me pudiera cargar estos demonios... Evitaría... Que me caigan... De encima. Me cago en los... Putos buitres. Si estaba no lo vi, eh. Al buitre. A tu casa, cabrón. Cuidado que ahí viene una. A la cabeza, chacalito. Listo, chacalito. Me cago en tu prima. Cabeza. Pero puedes dar en la cabeza. Joder, dios. Vieron, yo siempre digo... El problema soy yo. Si yo diera en la cabeza... Sería muy feliz. Pero... No. No. Soy malo, malo, malo. Bien, nos hidratamos. Perfecto. Chiquititas. Perdonadme, pero las tengo que alimentar. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a ir por arriba. Ya después de montar y todo. Pero vamos a limpiar la prefab. Ahí quedaste. Buggeada, sí. Corre, chiquito. Movete. Porque como te quedes... Posición recta. Bien. En la cabeza. Muy bien. Ay, cagaste, chacalito. Arriba. 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 Uf. Ey, pero quién carajo... Uy, mira quién vino. Señores. Este culito... Se va de acá. Si puedo. Salta conejitos. Salta conejitos. Salta... Uy, mira cómo están sacudiendo, hijo de puta. Me entusiasmé, me entusiasmé. Me olvidé de las screamer y se fue todo a la mierda. Bueno. Me voy. Me voy a base. Hacemos un pequeño corte. Las torretas que queden ahí. Mañana cuando volvamos... Ah, no. Ah, pero igual tengo... 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 Torretas en... En base. No, pues yo me iba a ir a minar. Digo, no voy a tener quien me cuide el culo. Pero tengo las otras torretas... Que son un poquitito... Les entra un mod menos que a estas. Pero bueno, para cargarme las screamer mientras estoy minando... Supongo y creo que van a servir. Corte. Nos vemos en el trader vendiendo todas las mierdas. Y desee mi suerte. A ver si podemos comprarnos el laser warbench. Bueno gente, ya terminé de ordenar todo el loot. Y me traigo todo lo que es para vender. No hay... Lobrones alrededor. Creo que es... Cinco de la tarde. Bueno, me voy a quedar bastante tiempo para... Minar durante el día. ¿Dónde están estos boludos? A dormir. Ay, que boludo. No me traje... Espérenme. Espérenme, voy a traer un stack de... De hierro. Un stack de hierro. Y... Por lo menos veremos si podemos colocar el laser warbench. Colocarlo, porque ya... Como dije... No podemos craftear nada. Nada hasta que no tengamos la clase de tecnología. Materiales. Dame... Ven. 15.000. Me voy a llevar los dos. Piedra no, ¿no? Antes se podía vender piedra. Pero bueno, me sirve lo del hierro. O sea, con esos dos stacks de hierro... Ya tenemos el laser warbench. Pero igual voy a vender primero las mierdas. Porque quiero hacerme más dardos. Igual creo que estoy haciendo unos 2.000. Más dardos para las torretas. Vamos a entrar por aquí, ya que estamos. Hierro forjado. Y demás mierditas. A ver, chiquita. Te vendo... Bueno. No lo quiere. Lo que pasa es que está hasta los huevos. Porque le hemos vendido tantas mierdas. ¿En serio que no quiere? No quiere comprarme nada. Esto, 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 esto. Pam, 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 pam. Vamos, chiquita. Que quiero el laser warbench. Antes de que... Cambies el stock. En total tengo ciento... No sé cuánto. Pero bueno, ya que estoy, te vendo este stack. Ciento veintitrés, si no me equivoco. Bueno, ya que estoy, te vendo esto. Cinco mil nomás me quiere comprar. O sí. Ciento tre... Decime que tengo ciento treinta y ocho. Decime que tengo ciento treinta y ocho. Y decime que la tenés todavía al laser war. Ven, chiquita. Chiquita. ¿Dónde mierda lo... Tenías? ¿En serio que no lo tiene más? O yo soy tan pelotudo que no lo ve. ¿Están jodiendo? Perdón. Pero no, esta señorita tenía el laser warbench. What the fuck? ¿Qué hija de... No lo tiene más. No, no lo tiene más. O sea, por arte de magia, el laser warbench desapareció. Bien. Bien. Me encanta, me encanta este juego. Me encanta cuando te putea de esta manera. Bueno, después voy a recorrer los otros traders. Pero... Era esta la señorita. Bueno. Me voy a ver... ¿Qué mierdas tiene? A ver... A ver... A ver... Claro, sí. Sí, porque me puedo hacer las pastillitas. Métetelo en el culo, querida Jane. La verdad que hoy me estás decepcionando, pero de una manera... Espero hablar con el jeboludito. Mortal Ampest, Elfer, King, Reco... Forbite... No me interesa. ¿Algún otro trabajo? Bueno, si los traders ya te los descubrí todos. Así que... Querida Jane, te podés ir a la... Mierda. Así, hablando mal y pronto, ¿eh? Bueno, señores... Lo dejamos por aquí. A ver, espérdeme un segundito. Voy a ver ahora... Si llegamos a los 10 puntos... Me voy a comprar el master de... Que seguramente ahora me van a empezar los master ebook por todos lados. Siempre van a ser los que ya tengo. Porque es así de hijo de puta este juego. Eh... Tengo los 10 puntos... Ah, no, no los tengo. Pero me voy a comprar... Voy a comprar... No, mis huevos. Si no tengo que comprar nada. Tengo que hacer la clase. Tengo... Tengo papelitos y no los tiro. Eh... A ver, vamos a hacer la nueva clase. Después haré las misiones. Eran dos de cinta. Así ya lo dejo hecho esto. Un poquito de papel. ¿Y qué más me pedías? Ah, la plumita. La plumita que está por aquí. Pumba. Perfecto señores. Tenemos una nueva clase. ¿Y es la última? A ver... Está. 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 Esta vamos a hacer ahora. Esta está. Seguridad está. Eh... Sí. Tenemos todo. Tenemos todo. Eh... Ah, esto se degradaban más... Ah, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Todo, 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 todo. Good. Bien. Se degradan un cincuenta por ciento más lento armas y herramientas. Bien. Perfecto. Eh... Ah, acá había una... A ver, eso lo dejo a su... A su... A su... A su... No a su criterio, sino a lo que ustedes... A su experiencia. Eh... ¿Dónde carajo estaba? A ver. Pit a palea es para los palos. Breaking... An... No sé cuánto. Es para los mazos. Es para los mazos. Y esto. Eh... Nada, son armas contundentes. Yo pensé que esto me iba a servir con... La lanza. Pero... No. No, 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 no. Eh... Así que bueno, a ver. Ya debería estar. Ya debería estar. Perfecto. Recetas. Vamos con... Esta. No, boludo. Salí de la... Mierdita esta. Ahora sí. Fabricamos. Perfecto. La aprendemos. Y... Tenemos... Una nueva clase, mis niños. Tenemos la última clase. Y... Bueno, nos está faltando solamente... Esta de aquí. Esta, esta, esta. Que nos faltan los... Putos papelitos. Eh... Así que bueno, voy a hacer esta misión. Voy a ir a minar durante la noche. ¿Cuántos puntitos nos quedaron? Seis. Seis, seis, seis. Eh... A ver. Primero. Bueno, Robin Hood. Ya lo podría poner a tope. Pero igual, si no, no, no utilizo. De entre las sombras. Esto es para no... Hacer ruido. Bueno, ya que estamos. Eh... Esto aquí. Ah... El wellness mínimo. Incrementa el wellness. Ah... Son cinco. Bueno, vamos con esto. Vamos a tope. Sí, vamos a tope. Necesitamos wellness a full. Para subir esto de aquí. Eh... Así que bueno, creo que voy a subir unos tres, cuatro puntitos minando. Siempre y cuando me dejen. Eh... Tal vez hago... Hago una tiradita. A ver si puedo recuperar mis torretas. Eh... Son las siete de la tarde. En esta moto vamos y venimos rápido. Así que bueno, gente. Espero que se hayan divertido. Eh... Yo la pasé muy mal. Pero no estamos muertos. Eso es lo que importa. Me voy a seguir hidratando. Eh... Por cierto, a ver si están las plantitas de... Para mierda. Las plantitas de... Eh... No, todavía no crecieron. Esas son... Ah, algunas de naranja ya está. Eh... Así nos hacemos ese juguito de naranja que sube el wellness y hidrata un 50. Eh... Hidrata 50. Esto que estamos tomando ahora hidrata 20 o 25. Eh... Nos vemos en el próximo. Buscando esos papelitos. A ver. Voy a hacer una pequeña incursión por el wasteland en el capítulo que viene. Pero creo que lo vamos a pasar muy mal. Muy, muy mal. Eh... Pero bueno. Tengo que afinar la puntería. Con esta copeta de coil dándole en la cabeza a los demonios. Queda un culito para arriba. Eh... Y ayudado por las torretas. Sería una gran... Una gran, gran... Eh... Ayuda. Obviamente que yo dé en la cabeza, ¿no? Pero bueno. Eso no tiene solución. Eh... Y más cuando me pongo nervioso. Olvídense. No le pego ni a un puto elefante. Por más que se ponga en frente mío. Nos vemos en el próximo. Cuídense. Y pasen la vida. No le pego ni a un puto elefante. No le pego ni a un pute. No le pego ni a un pute.